La aventura nueva de Geoge, y sus compañeros... ...Pita lina... ...bueno, los tres companions... ...bueno, los tres compañeros y una vescura muy rara... ...estoy abulido, ¿qué es esto? Bulos! ¡¿Por qué esto es esto?! ¡Puño, boda! Hola! ¡Glalo, hola! ¡Glalo, hola! ¡Glalo, hola! ¡Glalo, hola! aaaaay aaaaay tu 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 hola GioGed Hola Meli y la Fadi aaaaaaay aaaaaay ... o que bonita Ay, buena Vámonos de aventura Que me han llamado que hay un sí Para estar de aventura totalmente Tengo miedo Estaba muy duro No, no, no sé qué miedo tengo ¿Qué? 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 ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora?